Vamos ahora a la competencia de espalda con las tres campeonas locales. A la una, a las dos y a las tres. Hay una que se viró producto a la propela. El primer lugar, Judelkis. Segundo lugar, viene por el camino. Y el tercer lugar todavía no sabe qué va a hacer. Bueno, media hora después, acaba de llegar la pastora, Betania Barranco. Y hay alguien que... No, llegaron empate, empate. Empate entre Betania Barranco.